Bueno, damos un pequeño salto hacia atrás en el tiempo y nos posicionamos en la exploración y colonización de América, junto con los descubrimientos en España, Europa y América. Todo el proceso de conquista y colonización de América se inició en 1493 desde las Antillas. México fue conquistado por Hernán Cortés entre 1519 y 1521, tras vencer a los aztecas. Perú fue conquistado por Francisco Pizarro entre 1527 y 1533, tras someter a los incas. También se conquistaron los territorios de América Central, Venezuela, Chile, esta última por Pedro de Valdivia, y Río de la Plata, por Pedro de Mendoza. Francisco de Orellana exploró el Amazonas y Hernando de Soto, el Mississippi. Pasco Ñúñez de Balboa, en 1513, descubrió el Océano Pacífico. Por último, Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano lograron dar la primera vuelta al mundo. En tan solo 10 años se había explorado básicamente casi toda América, desde California hasta el Río de la Plata. Todas las conquistas se realizaron a través de capitulaciones firmadas por los conquistadores con los monarcas a cambio de honores, tierras y una parte del botín obtenido. Aunque los llamados indios fueron reconocidos como súbditos de la corona, en los primeros años de colonización los españoles practicaron el repartimiento, que es reparto de los indios, que favoreció el abuso sobre ellos. Para acabar con estos abusos, se estableció la encomienda para las explotaciones agrarias, donde los encomendadores debían ocuparse de la protección y cristianización de los indios asignados. Aunque bueno, se mantuvieron diversas formas de trabajo obligatorio, como la mita, donde los recursos recogidos se destinaban a la construcción, en las minas, o los sobrajes, que eran pequeñas industrias donde los indígenas fabricaban productos, en la artesanía. Las principales consecuencias del descubrimiento de América son las siguientes. En el ámbito económico, el oro y la plata americano se usaron por la monarquía hispánica para financiar sus guerras en Europa. Digamos que casi todo el comercio era con América, que hizo que el comercio ultramarino se convirtiese en el motor de la economía española. Esto era porque se exportaba a América el vino, aceite o tejidos, y se importaba el maíz, patata, cacao o tabaco. Además, unos 150.000 castellanos emigraron a América. En el ámbito cultural, se amplió el conocimiento sobre la flora y la fauna. Destaca la historia natural de las indias de José de Acosta. El trato de los colonizadores a los indios se denunció por los domínicos Antonio de Montesinos y Bartolomé de las Casas. Francisco de Vitoria y sus discípulos de la escuela de Salamanca abordaron el problema de los justos títulos de la acción en América, que puso las bases del derecho de gentes o derecho internacional en la actualidad. Y en el ámbito demográfico hubo una importación de esclavos negros provocada por el declive demográfico indígena. El mestizaje, o mezcla de culturas que da origen a una nueva, produjo la aparición de una sociedad de castas, que eran grupos sociales diferenciados por su raza, religión, etc., por peninsulares y criollos, que entre otras cosas es un descendiente de un europeo que ha nacido en América, y la imposición del castellano y cultura europea en América. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!